Módulo académico de aprendizaje, diagnóstico 2, unidad didáctica 1, sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape de un vehículo automotor. En la unidad didáctica 1 se describe el funcionamiento de los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape de un vehículo automotor, además de resaltar los principales elementos que componen estos sistemas. Estos sistemas son de suma importancia para el funcionamiento del vehículo automotor, dado que la electricidad es esencial para el proceso de combustión. El sistema de lubricación que permite que las piezas mecánicas que se encuentren en interacción cumplan su ciclo de vida de diseño, el de alimentación que genera dosificación de la cantidad de combustible y el de escape, que se encarga de disminuir el sonido, como también los agentes contaminantes del proceso de combustión. La primera actividad de esta unidad va enfocada en el conocimiento de los saberes y comprensiones esenciales del elemento de competencia relacionados con los conceptos de los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape. Por su parte, la actividad central permite poner en práctica lo aprendido a través de la realización de un caso de estudio en el cual usted clasificará los componentes en los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape de los vehículos, teniendo en cuenta el funcionamiento de cada sistema del vehículo. Finalmente, en la actividad 3 se revisarán los saberes conceptuales, procedimentales y axiológicos abordados en esta unidad. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el estudio de caso, el cual permite simular los escenarios laborales en los cuales usted pudiera estar inmerso. Por eso, se recomienda participar activamente en el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad, para lo cual se sugiere dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto.